Debido a la inflación, se ha encarecido el precio de las viviendas en Durango. Las más económicas llegan a costar más de 400 mil pesos, pero sin acabados. Esos inmuebles son aproximadamente 48 metros de construcción, así lo confirmó la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, María Teresa Flores Jaques. Se ha encarecido todo el material, sabemos que la gasolina también, entonces al encarecer todo eso, al subir de precios, suben las viviendas, el acero sobre todo. La más barata, 400, 450. Las verticales son las que están en 380, pero a mucha gente no le gusta, todavía no se adapta a la vivienda vertical. 400 sin acabados, ya con acabados, sin acabados quiere decir sin el piso, verdad, sin sus protecciones, ya con acabados 450, 480. Sí la pueden adquirir algunas personas, pero cuando entran a la vivienda y ven 48 metros de construcción, se desanime. Es muy pequeña, entonces. Muy pequeña en la vivienda. Por el costo, porque sabemos que el metro de construcción pues está entre 5.000 y 6.000 pesos.